Hijo, ¿me dejas ayudarte con la tarea? No, mamá, estoy bien. ¿Cómo te vas a negar a la ayuda de tu madre? Es que cada vez que me ayudas te pones como loca. No, hijo, prometo estar calmada. Ok. Oh, mira, fácil. ¿Cuánto es dos más dos? ¿Qué cuánto? ¿Cuánto es dos más dos? No me mires a mí, mira el papel. ¿Tres? ¿Cómo va a ser tres? Cuenta. ¿Cinco? ¡Noooo!